La Biblia Ilumina Tu Vida La Biblia Ilumina Tu Vida Nuestra meta, nuestro objetivo a alcanzar, se trata hermanos y hermanas de la conexión, la conexión con nuestra esencia. Todo ser humano está conectado con su existencia, tiene un conocimiento de su existencia. ¿Sabe qué existe? ¿Qué existe como un ser humano? No. No existo como un cuadrúpedo, como un perro, como un gato, como un caballo, como una ave. Existo como un ser humano. Mi naturaleza es la naturaleza humana. Segundo conocimiento, el género. Yo existo como un hombre. Tercer conocimiento, tercera conexión. Mi identidad psicológica. Yo existo. Yo soy un ser humano. Yo soy un hombre. Y yo soy Fray José María Guerrero. Está en mi conexión. Conexión con mi existencia. Y esta conexión nos determina ontológicamente. Ontología, un término filosófico, metafísico. Y cuando hablamos de una determinación ontológica, es que esa verdad, esa realidad, determina ese ser. Yo soy un ser humano. Actúo siempre como un ser humano. Yo soy un hombre. Actúo siempre como un hombre. Yo soy Fray José. Actúo siempre como Fray José. Entonces, este conocimiento, esta conciencia, esta conexión, esta certeza. Recuerden que hablamos de la tres Cés. Conexión, conciencia, certeza. Esta realidad me determina. Entonces, lo que queremos, hermanos, hermanas, en esta etapa de la evolución espiritual de la humanidad. Llegar a la conexión, a un grado más elevado que la conexión con la existencia, hermanos. Esto es la iluminación. Esto es el verdadero despertar. Este es el estado de la santidad. Y cuando la esencia, hermanos, hermanas, determine la existencia, la humanidad habrá llegado a su último estado en su evolución espiritual antes de la parucía de nuestro Salvador Jesucristo. Repito, cuando la humanidad llegue a la conexión con su esencia, o un grupo, esperemos que sea toda la humanidad, porque Dios quiere que todos los hombres se salven, todos, y llegue al conocimiento de la verdad. Pero también sabemos que el ser humano, en el ejercicio de su libertad, puede no aceptar la gratuidad de la salvación y perderse para siempre. Pero repetimos. Cuando un grupo o toda la humanidad, cuando toda la humanidad llegue a la conexión con su esencia, la humanidad habrá entrado a su última etapa, al último escalón, antes de la consumación de la historia. La humanidad estará preparada para recibir al Mesías, su segunda venida, que será gloriosa. Entonces tratemos de acelerar la historia, hermanos, hermanas, llegando a la conexión con la esencia, para que la esencia determine nuestra existencia. Seremos seres naturales, tendremos nuestro cuerpo, es obvio. Estaremos determinados por las coordenadas del espacio y del tiempo. Tendremos nuestras necesidades naturales, comer, beber. Los hombres y mujeres casados ejercerán siempre su necesidad sexual. Pero todo en un estado superior de conciencia, hermanos, hermanas. Esto será el paraíso en la tierra. Será la recuperación definitiva de Adán y Eva antes del pecado original. Y la superación de Adán y Eva en Jesús y María. Recuerden, hermanos, hermanas, esta afirmación teológica, espiritual. Con la pascua de Cristo, el ser humano tiene la posibilidad de recuperar a Adán y a Eva en su estado original y superarlos en Jesús y en María. Es decir que la perfección nuestra es superior a la perfección de Adán y Eva antes del pecado. Grandioso, ¿verdad? Entonces, hermanos, hermanas, a todo esto lo llamamos conexión con la esencia. Nuestra esencia es que somos hijos de Dios. Dios nos creó para hacernos sus hijos, pero no sabemos esto. Estamos ciegos. Estamos dormidos. Los seres humanos no hemos descubierto la razón de nuestra existencia. Dios nos creó para hacernos sus hijos. Que cuando seamos conscientes de esta verdad, más conscientes de la verdad de nuestra existencia, hermanos, hermanas, este ser humano o estos seres humanos, por fin habrán entrado a la última dimensión de la evolución de la conciencia y acelerarán enormemente la segunda venida de Jesús. Le démonos prisa, hermanos, hermanas. Esto no anda bien, lo sabemos. Pero cuando estos hombres y mujeres despierten, ya la cosa va a cambiar. Decía Mahama Gandhi que la espiritualidad es mucho más contagiosa que todos los microbios del mundo. Todos conocemos nosotros, ¿verdad? La pandemia del virus, el coronavirus. Contagiados, pues la santidad es más contagiosa que todos los virus del mundo. Necesitamos estos hombres y mujeres que despierten pronto. Nosotros hablamos de 35, siete por cada continente. 35 seres humanos iluminados van a transformar el curso de la historia. Bien, hermanos, hermanas, en este comentario al Evangelio, al capítulo 17 de Juan, en el verso 20, nos quedamos con el vocablo, el vocablo, la palabra más sublime, hermanos, hermanas, del universo humano. La palabra Padre dirigida, claro, al Padre de nuestro Señor Jesucristo. Padre. Padre. y nos detuvimos, hermanos, hermanas, en la solemnidad, solemnidad, en la gratuidad, la ternura, solemnidad, gratuidad, ternura, profundidad, con que Jesús pronunciaba el vocablo más sublime del universo humano. llamar a Dios Padre. Pero Jesús, después que invoca al Padre, continúa, los que tú me has dado, quiero que donde yo esté, estén también conmigo. La eternidad dichosa, hermanos, hermanas. Jesús pide al Padre que nosotros estemos con Él en la eternidad dichosa, donde no habrá muerte, no habrá lucho, no habrá llanto, no habrá tristeza, donde viviremos plenamente la vida sobrenatural. Y todo nuestro ser, todo nuestro ser será sobrenaturalizado, divinizado. Tendremos un cuerpo, pero un cuerpo divinizado. El cuerpo divinizado no tendrá necesidades naturales. O sea, el cuerpo natural que va a entrar en la dimensión sobrenatural no tendrá necesidades, como la tenemos ahora. El ejemplo es Jesús. Jesús resucitó, pero ya con otro cuerpo, el cuerpo que no necesita de lo que necesitamos nosotros aquí en la Tierra. Comida, bebida, sueño. Un cuerpo que ya ha superado las dimensiones de la materia. Por ejemplo, los apóstoles están reunidos y Jesús se aparece. Eso no toca la puerta. No abre un hueco para entrar. Simplemente entra. Pero entra con su cuerpo. Entra con su cuerpo. que también nosotros haremos lo mismo. Los santos hacen lo mismo. Los santos ya trascienden la materia. Aparece un santo, el mismo demonio que es un ser espiritual. El demonio entra a cualquier lugar. Un ser espiritual. La gran diferencia es que el demonio es esencialmente malo. Perverso. Pobre demonio. Los ángeles son seres esencialmente buenos. De amor y paz. Entonces, Jesús pide, hermanos, hermanas, al Padre, los que tú me has dado, quiero que donde yo esté, estén también conmigo. Qué impresión tan hermosa de amor. O sea, Jesús no se apropia para Él solo la eternidad lichosa. La comparte con nosotros y el Padre le concede esa gracia. Bien, hermanos, hermanas, démonos prisas, aceleremos la historia, busquemos la conexión con la esencia. Así como todos y todas estamos conectados con nuestra existencia y esa conexión nos determina ontológicamente, que estemos más conectados con nuestra esencia y nuestra esencia determine ontológicamente nuestra existencia. Una vida nueva, hermanos y hermanas, absolutamente nueva, comenzaremos a vivir en las coordenadas del espacio y del tiempo. Seremos como Jesús y María aquí en la tierra. La vida de Dios vivida por seres humanos. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás presente en la hostia sagrada, en la plenitud de tu amor, en la plenitud de tu poder, en la plenitud de tu divinidad, creo en ti y te adoro. Padre infinitamente bueno, infinitamente santo, infinitamente amado, concedenos el don del Espíritu santo para que durante la jornada de este día podamos pensar, hablar, sentir, imaginar y actuar como hijos tuyos a imagen de Jesucristo, tu Hijo amado. Amén. Silencio, intimidad, presencia, adoración. Papá bendito y amado, gracias por tu misericordia, que sacas al hombre del pecado, a todo tu nos ha salvado, amado, 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 bendito y amado, amado, bendito y amado, amado. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, amén. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos, amén. María Santísima, Virgen de la Altagracia, protectora del pueblo dominicano, ruega por nosotros. María Santísima, Virgen de las Mercedes, patrona del pueblo dominicano, intercedes por nosotros. María Santísima, embajadora del Espíritu Santo, visítanos y salúdanos, como saludaste a tu prima Santa Isabel. Para que se despierte en nosotros la conciencia filial. Amado, eterno y adorado Jesús, Hijo del Dios vivo. Eres el buen samaritano que nunca pasa de largo ante una necesidad humana. Te suplicamos por la intercesión de María Santísima, de San José, de nuestras constelaciones de amor, que tú pongas en cada televidente, en cada miembro de su familia, el vino que tú sabes hace falta. Tú que vives y reinas por los siglos por los siglos de los siglos. Amén. Jesús, en ti confío. 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 Amado, eterno y adorado Jesús, Hijo del Dios vivo, bendice el planeta Tierra. Bendice a cada ser humano que lo habita y acelera en nosotros la hora de la iluminación, del despertar, del estado de santidad, de la conexión con nuestra esencia. Amén. Bendice Jesús a los niños y niñas del universo humano que nada ni nadie profane la inocencia de su conciencia. Bendícelos, Señor. Amado, eterno y adorado Jesús, libera, da la paz y bendice a todos los lugares y personas que se encuentran bajo la influencia del diablo infernal, sus ángeles caídos y suministros en la tierra. Bendícelos, Señor. Piedad y misericordia, Jesús, de todos los que tienen deudas. Piedad, Señor. Bendito, Señor. Bendito, Señor. Bendito, Señor. Bendito, Señor. Bendito, Señor. Bendito, Señor. Gracias por ver el video.